Voy a contarles mi historia Cuando yo estaba muy niña conocí el amor Él fue mi profesor Ay, qué felices las horas que vivió mi corazón Aún recuerdo esa dulzura Cuando me decía pure de mi niña su lección Más la lección no sabía Solo mi alma comprendía que lo amaba con pasión Una tarde de verano Me llamó y me dijo adiós Y yo le besé la mano Y le hablé así con pasión Profesor, yo a usted lo amo Llévese en mi corazón Profesor, siempre lo amo Llévese en mi corazón Vi sus ojos que lloraron Y eran lágrimas de amor Y el profesor con un beso llorando me dijo adiós Y cuando él se marchó Qué triste lo lloré yo Qué sola quedó mi alma Y qué triste mi corazón Y cuando él se marchó Qué triste lo lloré yo Qué sola quedó mi alma Y qué triste mi corazón Una tarde de verano Me llamó y me dijo adiós Que yo le besé la mano Y le hablé así con pasión Profesor, yo a usted lo amo Llévese en mi corazón Profesor, siempre lo amado Llévese en mi corazón Y sus ojos que lloraron Y eran lágrimas de amor Y el profesor con un beso llorando me dijo adiós Y cuando él se marchó Qué triste lo lloré yo Qué sola quedó mi alma Y qué triste mi corazón Y cuando él se marchó Qué triste lo lloré yo Qué sola quedó mi alma Qué sola quedó mi alma Y qué triste mi corazón Y cuando él se marchó Y cuando él se marchó